Bienvenidos a la semana número 3 de ingresos y gastos personales. Bien, vamos entonces a la plataforma. Abro cualquiera de las 3 fichas, son exactamente iguales, en las que cada uno pues está inscrito, está registrado. Vamos a revisar entonces lo de la semana, herramientas, contenido del curso, actividades de la semana número 3 y tenemos material de formación, la guía, tenemos para esta semana una prueba de conocimiento y un taller. Bien, entonces recordemos que iniciamos por revisar nuestro material de formación. Bien, para esta tercera semana vamos a trabajar lo relacionado con establecer presupuesto. Listo, ya vimos acerca de los ingresos, los conceptos, la clasificación y estrategias para controlar nuestros gastos, bien, y recomendaciones. En la semana número 2 estuvimos hablando acerca de los gastos, igualmente su concepto, su clasificación, recomendaciones para su manejo. Y para esta semana vamos a hablar, perdón, respecto a lo que hace referencia a un presupuesto. Pero este presupuesto es un presupuesto de tipo personal, no de tipo empresarial, es algo muy sencillo que vamos a hacer. Pero antes de comenzar, quiero que revisemos el material. Entonces dice que el presupuesto se debe conocer, saber qué, por qué y cuál es su ejecución. Y finalmente un presupuesto que nos permite, que es lo que nos dice aquí esta gráfica. Nos permite establecer proyecciones, programas y planes de acción para manejar el dinero de la forma más eficiente posible. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de presupuesto, dentro de una organización se habla desde el punto de vista de la planeación. Cuando hablamos de planeación, significa que la organización se reúne con todas aquellas personas que están a cargo de alguna área en especial de la empresa. Entonces están como los jefes, podemos decir, jefes de área. Y esos jefes de área, pues participan en la elaboración de dicho presupuesto, que será lo que se va a ejecutar durante un año o durante un trimestre o durante un semestre. Asimismo, desde el punto de vista personal, un presupuesto es una planeación. ¿Una planeación de qué? De determinar cuáles van a ser mis ingresos durante el mes y cuáles van a ser mis gastos, en los cuales voy a incurrir durante un periodo de tiempo determinado. ¿Con qué fin elaboro yo un presupuesto? Con un fin de cumplir unas metas financieras propuestas. Si yo hago una planeación adecuada, me va a permitir reducir ciertos gastos y a la vez generar el hábito del ahorro. ¿Listo? El hábito del ahorro, lo cual, pues, con ese ahorro yo puedo proyectar una meta a corto o a largo plazo. Dice que las metas propuestas, dentro de las metas que se puede proponer una persona en su presupuesto personal, es reducir sus gastos, controlarlos, y también conocer cuáles van a ser sus ingresos durante el mes para sí mismo administrarlo. ¿Bien? ¿Qué características tiene un buen presupuesto? Entonces, un presupuesto, desde el punto de vista personal, se debe manejar con disciplina. No es simplemente yo hacer la planeación a inicio de mes y durante todo el mes, ni me acuerdo de revisarlo, ni me acuerdo de hacerle seguimiento. Si yo no hago esa revisión y si no hago ese seguimiento, pues, finalmente, me va a quedar ese presupuesto solo sirviendo en un papel. También se requiere, otra característica es que sea de compromiso, de perseverancia y de organización. Entonces, yo debo estar comprometida con esa mejora que me he propuesto para el manejo de mis finanzas, ser perseverante, es decir, continuar con el proceso y ser organizados al momento de diseñarlo y ejecutar el presupuesto. ¿Por qué es necesario elaborar un presupuesto? Entonces, un presupuesto es necesario porque la mayoría de las personas no tenemos una cultura para elaborarlos, es decir, para generar una costumbre, digámoslo así, buena acerca del manejo de los recursos, como sí quizás lo hacen las organizaciones. Bien, permítanme aquí. ¿Cómo podemos de pronto pensar que lo hacen las organizaciones? ¿Por qué elaborar también un presupuesto? Porque me va a permitir gastar menos, porque me va a permitir poder pagar mis deudas más rápido, porque estoy haciendo un ahorro y ese ahorro yo lo puedo destinar para pagar deudas. ¿Listo? Y si yo pago las deudas, pues va a mejorar mi capacidad de responsabilidad o de capacidad de endeudamiento, ya sea ante una entidad financiera o ante una persona particular. Cuando yo elaboro un presupuesto, es un presupuesto proyectado, no es un presupuesto ya, perdón, a final de mes. Este presupuesto se debe hacer a inicio de cada mes. Por ejemplo, hoy es primero de septiembre. Entonces, estamos en la fecha exacta para nosotros elaborar y diseñar nuestro presupuesto. ¿Cómo lo diseñamos? Proyectando cuáles van a ser los ingresos durante el mes de septiembre y, finalmente, cuáles van a ser los gastos. Y determinándolos, de esa manera voy a poder empezar a generar algún rubro destinado para el ahorro. Si no, entonces lo que yo puedo proponerme es, por ejemplo, reducir ciertos gastos de consumo que me permita dejar a final de mes un flujo positivo de dinero para el siguiente mes y, de esa manera, empezar a generar un ahorro. ¿Bien? ¿Qué recomendaciones podemos hacer frente a la administración de los gastos? Podemos hablar de que podemos, debemos tener presente que cuando yo elaboro un presupuesto, lo que busco es que se me genere un flujo de caja positivo. Ese flujo de caja positivo me va a permitir a mí poder disminuir los gastos y aumentar los ingresos. ¿Bien? Y con ese sobrante que me queda al final del mes, voy a poder llegar a hacer algún tipo de inversión para generar nuevos ingresos. Otra recomendación en cuanto al presupuesto es a priorizar. Cuando yo estoy elaborando mi presupuesto, priorizo los gastos. Miro aquellos gastos fijos que realmente son los que menos se pueden dejar de pagar y, de esa manera, administrar el dinero frente a los demás gastos que voy a tener. Evitar el endeudamiento es otra recomendación. Cuando yo elaboro presupuesto, me va a generar un sobrante o me puede generar una utilidad. Cuando sucede eso, entonces me va a permitir a mí poder tener un flujo de caja positivo que no me va a generar la toma de decisiones de sacar dineros prestados y que al momento de hacer pagos, pues no voy a tener el dinero. Entonces, eso me ayuda también el presupuesto a evitar el endeudamiento, ¿sí? A cancelar intereses financieros. Entonces, yo tengo una deuda y el presupuesto que hago al final del mes, al evaluarlo, me quedó un buen sobrante de dinero. Ese sobrante yo lo puedo destinar quizás para pagar una cuota más. Y al pagar una cuota más, pues entonces se me va a presentar de que voy a cancelar la deuda antes del tiempo pactado con la entidad. Otra recomendación a nivel del presupuesto es que el presupuesto me va a permitir también empezar a provisionar ese impuesto. Cuando yo soy una persona natural y obtengo unos ingresos, unas compras, unos movimientos bancarios mayores a 49 millones 850 mil, pues ¿qué sucede? Voy a tener que pagar impuesto y actualmente los impuestos están bastante altos. Si yo sé que debo generar un pago de impuesto al siguiente año, entonces lo que debo hacer es empezar a generar un ahorro, ¿listo? Para pagar esa deuda a futuro. El actuar, es decir que a mí el presupuesto me permite ser responsable ante la situación financiera a nivel personal. Y me va a ayudar también a establecer unas metas, unas metas financieras. Cuando yo elaboro mi presupuesto, debo tener presente que hay una fase de ejecución. ¿Qué es ejecutar? Es ya el desarrollo durante el mes de esa entrada de dinero y de esa salida de dinero. ¿Qué me permite a mí elaboración de un buen presupuesto y un buen momento de ejecución? Me permite, dentro de las ventajas, inversión. ¿Por qué? Volvemos a repetir. Cuando yo genero a final de mes un buen flujo de efectivo positivo, eso me va a ayudar a qué? A invertir, a buscar otros frentes de inversión. Por eso en el caso de los bloques que tenemos, el caso de Jorge, el caso de Santiago, para aquellos que lo han hecho, realmente solo vamos hasta el momento en el primer bloc. El bloc de inversiones es para la última semana. Eso es lo que hago como la mención. Precisamente esos estudios de caso me permiten analizar la situación de cada uno de estos personajes y recomendarles diferentes frentes de inversión o mirar qué van a hacer frente a ese dinero que tienen ahorrado. Me lleva un presupuesto al cumplimiento de metas, a tener una salud financiera y a controlar un flujo de dinero, saber cuánto dinero me ingresa y cuánto dinero sale de mi cuenta o a nivel o en efectivo. Bien, bueno, hasta el momento quisiera preguntarles si de pronto tienen alguna duda frente al material de formación. Bueno, ninguna pregunta. Bueno, por aquí Ana María Ferreira, cuéntame. Buenas tardes profesora. Mire, yo no he alcanzado a presentar todos los trabajos, pero sí he estado leyendo toda la información y en el área de gastos, pues ahí daban algunas bibliografías y decía que uno buscara también otras fuentes. Y en algunas de las fuentes que he visto me he dado cuenta de que cambian mucho el porcentaje recomendado para lo que son esos gastos fijos o gastos de endeudamiento. Por ejemplo, si usted tiene una deuda y esa no la puede cambiar, la tiene que ir pagando puntualmente mes a mes para evitar, por ejemplo, reportes en centrales de riesgo. Pero también varía que los gastos de alimentación, varía que los gastos que dan, los gastos no, perdón, el porcentaje para, por ejemplo, que para educación o para diversión o para inversión. Otros incluso mencionaban de estudio. Uno puede acomodar ese porcentaje a lo que uno tiene o lo ideal es al menos si usted empieza a seguir una técnica o un método, aplicar ese método lo más riguroso porque vi que hay varios modelos o varias indicaciones donde, por ejemplo, dicen que un porcentaje es 30%, en otro dicen que 50%, en otro dicen que no exceder el 60% y me dejaron un poquito confundida. Bueno, es verdad. En la web se encuentra muchísima información. Que si tú puedes mover esos porcentajes en cuanto a gastos fijos, como por ejemplo el arrendamiento o los gastos de recreación o los gastos de estudio, sí se puede hacer. ¿Qué sí se recomienda, Ana María? El porcentaje de endeudamiento. Una persona más o menos un nivel máximo de endeudamiento es al 40% de sus ingresos. ¿Por qué razón? Porque si tú te endeudas más de un 40% o llegas hasta un 50%, estarías hablando de que vas a sobrevivir con el mínimo vital de tu salario. Es más, las entidades financieras, cuando tú trabajas y tienes un salario fijo, es una persona salariada o ya sea también independiente, las entidades financieras analizan eso. ¿Cuál es su nivel de endeudamiento? Si ve que, por ejemplo, usted, su salario, digamos, es un millón de pesos, pero sus deudas con entidades financieras, ¿sí? Vigiladas por la superintendencia, porque pues con particulares nadie se va a dar cuenta de eso, ¿cierto? Ya eso usted lo sabe, es a nivel personal. Pero al revisar su información financiera, sus ingresos son un millón de pesos mensuales, pero resulta que sus gastos a nivel financiero me llegan a 560 mil pesos. ¿Qué pasa? Está usted sobreviviendo con 440 mil, un mínimo vital que no le va a alcanzar a la persona. Entonces, las entidades, para las entidades financieras, sí es necesario tener claro de que el mínimo vital con el que una persona hasta el máximo nivel que se puede endeudar es el 50%. Ya a nivel personal, debemos tener presente de que nuestro endeudamiento entre un 35, 40, un 30, un 40, más o menos son los niveles de endeudamiento. Asimismo, los gastos. Yo tengo que determinar qué gastos puedo empezar a reducir, qué estrategias puedo empezar a implementar para que a final de cada mes se me empiece a generar un flujo, un sobrante. Que si dentro de mi planeación de presupuesto no tengo contemplado el ahorro, pues ese flujo o sobrante de caja para ese mes me va a servir para ahorro, no para gastarme, sino para empezar a generar un ahorro, un ahorro programado. No necesariamente tengo que llevarlo a una entidad financiera. Yo puedo mirar cómo lo ahorro, si lo deposito en una cuenta, si de pronto tengo confianza con mis padres y entonces se lo deposito a ellos para que me lo guarden mientras completo el dinero para cumplir alguna meta financiera. ¿Listo, Ana María? Listo, profe. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Bueno, Milton me dice que no hay ninguna otra duda. Bien, entonces, vámonos a la guía de aprendizaje. Guía de aprendizaje 3. Vamos a revisar el PDF. Bien, entonces en esta guía vamos a identificar cuáles son las actividades para esta semana. Entonces tenemos una videoconferencia, que es la que estamos haciendo. Tenemos una prueba de conocimiento y tenemos un taller planeación de mi presupuesto. ¿Listo? Ya luego ustedes leen la guía con mucho más detenimiento. Vamos entonces a revisar. Vamos a revisar la prueba de conocimiento. ¿Listo? Entonces yo para la prueba de conocimiento puedo hacerlo de dos formas. Puedo ingresar directamente por acá. Se trata sobre presupuesto y manejo del dinero. Y dando clic aquí donde dice ver evaluación, me va a llevar a iniciar la evaluación. ¿Listo? Entonces yo le doy clic aquí en continuar y desarrollo la evaluación. También yo lo puedo hacer. Permítame, voy a abrir una nueva plataforma. Un nuevo. También yo lo puedo hacer directamente desde las herramientas, buscar evaluaciones y buscar la prueba. Aquí dice presupuesto y manejo del dinero. Y también desde allí puedo ejecutar la evaluación. Entonces recordemos, puedo hacerlo desde la carpeta directamente o desde las herramientas. Bien, bueno, y la siguiente prueba, perdón, la siguiente evidencia se llama taller planeación de mi presupuesto. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Permitamos que aquí el sistema cargue. Entonces damos clic en este enlace para descargar el archivo que tenemos adjunto. Y al descargarlo, bien, aquí lo tenemos. Por favor, confírmeme si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Vale, correcto. Entonces, miren, esta es una plantilla modelo con la cual podemos, a partir de esta plantilla, empezar a aplicar los conocimientos, las habilidades y las estrategias que yo ya he ido pensando para el manejo de mis gastos. Bien, entonces, tenemos una columna que se llama presupuesto, presupuestado, perdón. Y tenemos un, perdón, discúlpeme. Tenemos una columna que se llama presupuestado y otra columna que se llama real. ¿A qué hace diferente? ¿A qué hace relación? A que este presupuestado, ¿sí? Este presupuestado hace referencia al primero de cada mes. O sea, el primer día de cada mes yo voy a hacer esto. Voy a hacer ese presupuestado. Y este real es el que se va, el que se va, ¿qué? Ejecutando, ¿listo? El que se va ejecutando y el que voy a evaluar a final de mes, ¿listo? A inicio de mes. Ahora sí este. Y este es durante el que se ejecuta y evalúa durante el mes. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. Esta columna de presupuestado es la que yo elaboro a principio de mes. Y esta columna de real es la que yo voy ejecutando y voy llevando el control de los gastos. Y voy a evaluar a final de mes a ver cómo me fue. ¿Cómo la diligencia? Bueno, primero que todo, cada uno de ustedes va a determinar cuál es su salario o cuáles son sus ingresos. Bien, yo sé que algunos pueden estar pensando, aún no trabajo, estoy terminando mis estudios de bachillerato, por lo tanto dependo de mis padres. En fin, si usted no tiene una fuente fija de ingresos, es decir, que esté recibiendo un ingreso, hágalo, haga este ejercicio con, digamos, el presupuesto de sus padres, el presupuesto de, no sé, de algún familiar y de esa manera pueda aplicar los conocimientos. ¿Listo? Entonces, aquí en salario yo puedo modificarlo. Si yo soy una persona que recibe salario, pues dejo la palabra salario. Pero si yo deseo, puedo cambiarla por ingresos. ¿Listo? Si no tengo pensión, pues me va a quedar en ceros. Entonces, yo voy a colocar mis ingresos. Yo voy a decir que mis ingresos son 4 millones 500 mil pesos. ¿Listo? Entonces, observemos que aquí nos muestra ese total, esos 4 millones 500 mil. Bien, ahora, si yo trabajo como independiente, recordemos que hacemos un cálculo del promedio de los últimos 3 meses o los últimos 2 meses, para hacer una proyección del posible dinero que me va a ingresar. ¿Listo? Después de ello, determino un valor para los ahorros, un dato para los ahorros. Entonces, yo determino estos datos que están acá, estos nombres o aspectos, yo los puedo modificar. Ustedes pueden modificarlo según la meta para el ahorro que deseen. Por ejemplo, yo no voy a dejar fondo de emergencia, sino que voy a proyectar un ahorro para las vacaciones fin de año. Entonces, voy a decir que cada mes voy a empezar a ahorrar 100 mil pesos. ¿Listo? Cada mes voy a empezar a ahorrar 100 mil pesos. Luego viene, bueno, no voy a hacer más ahorros, entonces todo esto queda en ceros. Si usted tiene varios tipos de ahorros, pues modifica los encabezados y lo puede cambiar. Luego van los gastos. En esta plantilla nos muestra que los gastos se clasifican. Gastos de hogar, de transporte, gastos diarios, entretenimiento, salud, vacaciones. Usted determina si los deja así o hace otra clasificación según su necesidad. ¿Bien? Entonces, en los gastos del hogar, digamos que hipoteca o renta, o sea, arrendamiento, yo voy a decir que pago 750 mil pesos. ¿Listo? De electricidad, voy a proyectar que para este mes de septiembre, normalmente, bueno, el recibo de electricidad, digamos que llega en 87 mil pesos. ¿Listo? Que el servicio de gas me llega por 34 mil 500. El servicio de acueducto y alcantarillado me llega por 100 mil, voy a decir, y listo. Entonces, ahí me saca el total, un subtotal, ¿qué serían los gastos de qué? Los gastos de hogar. ¿Bien? Los gastos de hogar. Luego, transporte. Entonces, si yo necesito desplazarme para mi estudio, para mi trabajo, público, perdón, proyecto aquí, ¿cuánto en el mes me puedo gastar en bucetas? Entonces, voy a decir que me gastaría 250 mil pesos. ¿Listo? Gastos diarios. Los famosos gásticos hormiga. Entonces, ¿qué no? Que el mercado, que la limpieza. Ahora, recordemos que esto lo podemos modificar de acuerdo a su necesidad. Entonces, voy a decir que en gastos diarios de supermercado en el mes, voy a gastar 210 mil pesos. Bien. Tengo también entretenimiento, películas. Bueno, voy a decir que en recreación voy a gastarme 50 mil. En salud, bueno, estoy en un tratamiento de ortodoncia. Voy a gastarme 54 mil 600, que es la cuota de cada mes. Y en vacaciones, modificar esto y decir, por ejemplo, miremos por acá. ¿Qué podría? Hogar, transporte, entretenimiento. Por ejemplo, puedo utilizar estudios, ¿sí? Mi estudio. El transporte para mi estudio, el alojamiento o la alimentación. Lo que yo necesito para mi estudio. Entonces, voy a decir que de alimentación o de alojamiento, bueno, a cualquiera de las dos, me gasto 240 mil pesos. Entonces, aquí me está totalizando los gastos. ¿Cuánto realmente fueron mis gastos? ¿Listo? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que para esta personita, que tiene unos ingresos de 4 millones 500 mil, y unos gastos de 1 millón 776 mil 100 pesos, le genera un flujo de caja de 2 millones 723 mil. Pero, ¿qué sucede? De estos 2 millones 723 mil, recordemos que debe sacar, ¿qué? Debe sacar 100 mil pesos. ¿Para qué? Para el ahorro. Debe sacar 100 mil pesos para el ahorro. Es decir, que su flujo de caja proyectado a final del mes de septiembre va a ser de 2 millones 623 900. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno va a hacer este ejercicio para el primero de septiembre. Estamos iniciando mes, lo vamos a hacer. No se diligencia la columna de real. ¿Bien? ¿Qué van a hacer ustedes? Muy juiciosos, van a ser por este mes, a título personal, digamos, como proceso constructivo, lo que aprendí después del curso, van a ser el real. ¿Cómo diligenciamos el real? Entonces, digamos que vamos a mitad de mes. Entonces, a mitad de mes voy llevando la cuenta. Bueno, yo destiné 250 para transporte. A mitad de mes, ¿cuánto llevo? Voy a decir que llevo 87 mil 900. ¿Sí? Y así voy descargando mes a mes. El supermercado, cada vez que hago una compra. Entonces, resulta que vamos a adelantarnos. El 5 de septiembre voy al supermercado para comprar alguito para mis desayunos. Entonces, en eso me voy a gastar 45 mil 600 pesos. ¿Sí? Que ya transcurrió la cita de ortodoncia, pero resulta que no me costó la cita 54 600. Me costó 65 700 porque resulta que tuvieron que reponerme en unos brackets, una parte que se dañó del tratamiento. ¿Bien? Y así sucesivamente. Cuando lleguemos a fin de mes, cuando lleguemos a fin de mes, ahora sí voy a colocar el dato de los ingresos. ¿Cuánto estoy recibiendo realmente? Si yo recibí quincenal, pues aquí colocaría el 15 del mes, colocaría el dato. Entonces, en el caso, yo voy a escribir aquí que no fueron 4 millones 500, sino 4 millones 650, porque hice unas horas extras. Y volvemos. Y vamos descargando, y vamos descargando una por una de estas columnas. ¿Qué electricidad? Yo había proyectado que iba a gastar 87 mil. Pero resulta que ahorré energía y no pagué 87, sino que pagué 70 mil 500 pesos. Entonces, miren que ahí ya voy a permitir, vamos a diligenciarlo. Aquí vamos a decir que ahorré los 100 mil. Que aquí fueron, sí, la renta es fija. De gas fueron 42 300, gasté más. De acueductos sí fueron los 100 mil. Sí, voy descargando, voy descargando. A final de mes el transporte me sumó 200, 33, 400. Voy proyectando, voy proyectando. Ya lo real. Que para recreación fueron 50 mil que destiné, pero no gasté 50 mil, sino 32 mil pesos. Me ahorré ahí. Sí, tuve ahorro ahí. De alimentación para mi estudio no me gasté 240, sino que fueron 210 mil. ¿Listo? De esa manera aquí, la plantillita me va a sumar el total de los gastos. Cuando vaya, cuando vaya a mis ingresos, voy a poder ver su total. Entonces, como podemos ver, si comparamos el presupuestado con el real, sí ejecutamos un ahorro. Por lo tanto, este fue el presupuesto de septiembre. Cuando vaya a ser el de octubre, septiembre, octubre, entonces lo que ustedes pueden hacer es copiar esta hojita y pegarla en esta segunda. ¿Listo? Pueden hacerlo así. Y ya, este es el viejo, digamos. Y ya, al hacer el de octubre, aquí en la entrada de los ingresos va a ir un valor que se va a llamar saldo inicial. ¿Saldo inicial por qué? Porque es el saldo con el que yo quedé al cerrar el mes de septiembre, flujo de caja, que me quedó al cerrar el mes de septiembre. Entonces, aquí iría 3 millones 500 mil. 3 millones 500 pesos. ¿Listo? O sea, este valor se pasa para acá el siguiente mes. Y vuelvo y hago la planeación. Y vuelvo y hago la planeación. ¿Listo? Vuelvo y diligencio todo, pero ya con unos datos mucho más reales porque he ido poco a poco educándome financieramente y van a ver cómo esta herramienta les va a ayudar. Les va a ayudar bastante. ¿Listo? Entonces, ya tengo aquí que esto es con el que inicio el mes de octubre, más los ingresos. Entonces, aquí ya cambiamos, sumamos estas 2 celdas. Y ya mis ingresos proyectados ya van a cambiar. ¿Listo? Quiero preguntarle si alguien tiene alguna duda en cuanto al diligenciamiento de esta primera hoja que es el presupuesto del mes de septiembre. No, profe, todo está correcto. Vale, vamos a mirar por aquí en el chat. Bien, Dayana, cuéntame. ¿Tienes la palabra? Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Yo hice la actividad, ¿cierto? Pero, o sea, así como usted explica, no la hice exactamente así. Yo solo hice, por ejemplo, cuánto me ingresa a mí al mes, en qué gasto y cuánto ahorro. Bueno, desde que sigas como una estructura, desde que sigas una estructura similar a esta, bien. Teniendo en cuenta las recomendaciones del ahorro. Bueno, ahí nos faltó, ¿saben algo? Imprevistos, chicos. Nos faltó agregar un aspecto de imprevistos, pero recuerden que eso va dependiendo de cada uno. Bien. Si tú lo hiciste así similar, perfecto. Pero si de pronto estás bastante desfasada, yo te invito a que la corrijas. Y puedes volver a subirla. Ya tú evaluas. Listo, sí, señora. Listo, gracias, profe. Bueno, bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta más. Bien. Y después de que yo elabore ese Excel, lo guardo y le doy clic donde dice aquí ver evidencia y subo la evidencia respectiva, como ustedes lo vienen haciendo, adjuntando el documento. ¿Listo? Eso es lo relacionado, creo que sí, sí, hasta taller. Eso es lo relacionado con la semana número 3. Bien. Y no sé si de pronto tengamos otra personita que tenga otra duda, otra inquietud. Las actividades se han estado calificando, se han estado evaluando. Ha existido muy buena participación en los blogs, en el foro. Bueno, recordemos que empezar a ponernos al día, ya nos queda esta y la próxima semana para terminar el curso. Entonces, tener presente eso. Pablo me pregunta, ¿qué es lo recomendable hacer con el presupuesto que nos queda destinado para algo en específico? Si tú ves que te queda un valor que no lo requieres, puedes tomar una decisión como llevarlo para aumentar tu ahorro en el mes o, si tienes deudas, hacer abonos a capital y de esa manera reduces tiempo pagando la deuda. ¿Listo? Y, pues, desde luego vas a reducir intereses, entonces puedes analizar esa posibilidad, esas dos posibilidades. Bien, bueno. ¿Alguien más? ¿Listo, Pablo, para servirte? Bueno, creo que no tenemos más dudas. Perfecto, entonces, recordemos que los días lunes nos vemos en Chat Tutor. Les pido disculpas el día lunes. Mucha lluvia y hubo un poquito de problemas con la internet, pero más o menos como a las 6 y 20 creo que me pude conectar y pudimos despejar varias dudas de los compañeros. Si no me puedo conectar al Chat Tutor, recordemos que tenemos dentro de los foros el foro de dudas e inquietudes. También por allí yo puedo preguntar todas las dudas que tenga. ¿Listo? Recordemos también que tenemos las grabaciones en la carpeta de sesiones en línea. Dentro de contenido del curso proyecto, tengo la carpeta de sesiones en línea y allí están las grabaciones. Normalmente se están organizando esas grabaciones en horas de la noche cuando ya el sistema ha generado dicha grabación. ¿Listo? Bueno, creo que nada más. Bueno, si no es nada más, entonces les deseo a todos un feliz resto de semana. Muchas bendiciones y recordemos que estamos en comunicación para finalizar de la mejor manera este curso. Bendiciones para todos, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Chaito, que estén muy bien. Bien, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.